Soy de Tarragona, aunque llevo 11 años viviendo aquí en Bonavista. Es un barrio obrero, un barrio que prácticamente se ha dedicado casi todas las familias a la construcción y claro, como la construcción ha bajado tanto, pues gente se ha quedado sin trabajo. Actualmente en el barrio hay un 70% de paro, aunque yo tengo la suerte de estar trabajando ahora mismo. Pero muchos de ellos y muchas familias de las cuales yo conozco lo están pasando verdaderamente mal. Desde la Asociación Juventud y Vida llevamos muchos años trabajando en labores sociales. Uno de nuestros proyectos es el comedor social. El barrio necesitaba de forma imperiosa una ayuda de este tipo, porque debido a la crisis tan fuerte que ha habido durante los últimos años ha llegado la pobreza energética a muchos hogares. Esto es muchas familias que con el reparto de alimentos no es suficiente porque no pueden cocinar en casa, no tienen los medios. ¿Qué hacemos desde el comedor social? Pues intentar garantizar a esta gente que tenga un plato de comida caliente al día. Hubo un momento en el que en el comedor social temíamos que no íbamos a tener alimento suficiente para abastecer toda la demanda que nos entraba por la puerta. Mi trabajo consiste en llevar las compras a todos nuestros clientes. Mi trabajo también consiste en cada día a primera hora ir al comedor social y entregar todos los productos que el día anterior se han retirado o bien por una ruptura o porque tienen algún golpe, alguna tala de los cuales si los dejamos en el línea no se van a poder vender. Entonces, claro, ¿qué hago? Los preparo siempre meticulosamente mirando que no estén caducados y una vez que ya lo tengo todo preparado, mi trabajo consiste en cargar la furgoneta y traerlos al comedor social de Buena Vista. Desde que el comedor social abrió sus puertas hemos recibido alimentos de muchísimas entidades y muchas colaboraciones que nos llegan diariamente. Pero lo cierto es que desde que Dani empezó a venir al comedor hemos podido incrementar mucho los usuarios a los que estamos atendiendo. Con los alimentos seguimos unos controles muy estrictos para que lleguen en las perfectas condiciones. Tenemos que vigilar que nunca se rompa la cadena de frío, tanto para el consumo como si es necesario algo de almacenamiento. Dani nos asegura esto. El camión viene en perfectas condiciones y hay una parte muy importante y es que no tenemos que ir a buscar el producto, nos lo traen a casa. Bueno, gracias. Hasta mañanita. Todo muy bien. Los menús diarios se plantean según cómo va viniendo la cesta que llega del Mercadona, con carnes, verduras, frutas, yogures y a razón de lo que entra, más o menos es lo que disponemos para hacer la comida del día. Parece que finalmente tenemos todas las patas de la silla en el suelo. En el caso de Dani es muy bonito ver su implicación día a día. Esto es muy importante porque estamos hablando de humanidad, no de caridad. Él, desde su puesto de trabajo, está ayudando a sus propios vecinos que están pasando una situación muy dura. Y esto se nota que lo hace a gusto. Ojalá la filosofía de muchas empresas fuese la misma. La filosofía de muchas empresas fuese la misma. La filosofía de muchas empresas fuese la misma. Gracias.